¿Ustedes no les ha pasado que quizás quieran escuchar ya sea su mejor música, ya sea ver la mejor película o quizás están en la onda de los videojuegos, están así como que bueno, pues es que yo necesito unos audífonos que de verdad sean exactos para lo que quiero pero que a la misma vez me funcione para todo ¡Qué complicado! Muchísimos, muchísimos modelos de audífonos existen en el mercado hay unos muy profesionales pero es que se le va la batería rápido hay otros, bueno es compacto, chévere, es que el conector no es el que va compatible con lo que yo voy a usar y yo tengo la oreja muy grande y se me cae hay otros, wow, sí, para videojuego, wireless, pero es que aprieta mucho, yo tengo la oreja muy grande aquí ay no, este no, y muy caro, ah, estos son, ok, al parecer, pero es que no me da la calidad de sonido que yo necesito no, yo necesito el día de hoy alguien que me recomiende unos muy buenos audífonos que me van a servir para muchísimas cosas, así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Cuál serían esos audífonos que te pueden servir para todo? y hoy tenemos otro invitado estrella vean adelante su recomendación adelante, Sebastián Moreno hola a todo el mundo, yo soy Sebastián Moreno y hoy vamos a ver un nuevo par de audífonos para Halo Tips y aquí lo tenemos bueno, aquí está la caja para el headset de gaming bueno, se puede utilizar para otras cosas les voy a explicar ahorita ah, bueno, nos dio una Amazon Gift Card $20 dólares, nice bueno, no lo damos ok, bueno, tenemos, aquí es el par de audífonos aquí es la cosa la más importante una cosa que ha pasado con muchos audífonos que las barras aquí son de plásticas, entonces no pararon de romperse en Pau, buena decisión, me pusieron en metal el metal no se va a romper buena idea y por aquí abajo tenemos unos huecos por aquí, unos botones los voy a explicar ahorita y hay más volumen aquí tenemos un cable, aquí está un cable, es más para los audífonos, aquí está el cargador no sé si está acá, es más para los audífonos, aquí está el micrófono, es más importante si tú quieres que tus amigos te escuchan, otra persona, no importa, si tú los quieres que escuchen, pones y aquí es la cosa más importante, si tú lo quieres, que sea wireless esto es la USB que conecta a los audífonos, si no lo utilizas, no va a ser wireless y aquí está el manual, ¿por qué necesitamos un manual? porque yo estoy aquí y les voy a explicar todo como pueden ver, como les expliqué, hay las barras de metal que son muy buenas porque en los otros audífonos son de plástico entonces se pueden romper mucho y es muy bueno para la oreja porque tiene mucho espacio y por aquí arriba hay el botón de mute aquí es para el micrófono que van a tener que conectar y aquí es para si ustedes no les gusta modo wireless ahí van a poder conectar el cable así lo pueden conectar a su computadora, Mac a cualquier consola, funciona para todo aquí es el cargador y aquí es el botón para prender y apagar y aquí es muy bueno porque eso es el volumen y también en los otros volúmenes es como botones y no es tan preciso y hay un punto, sabemos que los botones se van a romper y por ahí viene el sistema donde así los audífonos no se sobrecalienten punto no tan bien que el cable de los audífonos está afuera estarían mejor si ellos estarían conectados a la barra eso no es tan bueno pero es su decisión no lo puedo romper bueno, aquí está para los audífonos aquí está la USB esto se puede conectar con todas las consolas y también las computadoras, no teléfonos pero ahí va la USB bueno, aquí es el cargador como yo les expliqué no hay cubo pero hay un cargador aquí es el cable así no sea wireless aquí es el cable así sea wired como ustedes pueden ver se conecta justo aquí así así se conecta y aquí es el micrófono que yo les estaba hablando y ahí se conecta justo aquí y aquí es los audífonos y esto fue mi recomendación del día estos audífonos MPOW si ustedes quieren esta Amazon Gift Card de 20 dólares ustedes tienen que leer las instrucciones detrás de la carta son muy simples es 20 dólares ustedes lo pueden comprar con cualquiera cosa que ustedes quieran ahora buen día a los tips ¿qué les pareció? buenísimo así que ya mismo me voy a comprar esos audífonos que me van a servir para todo los otros hay un de que hago con nosotros pero bueno esta fue la recomendación del a los tips del día de hoy nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos para estar otro día más en este episodio así que nos vamos a estar viendo mañana con otro tip que yo espero que te guste aquí arriba o aquí abajo te vamos a estar dejando las recomendaciones es el link directo de compra para que no tengas que afrontar más nada sino pagar y disfrutar de ese producto que tú estás buscando así que soy Andrés Moreno con otro a los tips nos vemos mañana chao y y y y y y